Muy buenos días a todos. Comunicado de familiares del periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza Urbina, 21 de septiembre del 2022. Agradeciendo a periodistas de los distintos medios de comunicación y de la ciudadanía que atendió esta convocatoria, nos dirigimos a ustedes como familiares del periodista independiente y cronista deportivo Miguel Mendoza Urbina. Queremos exponer nuestras preocupaciones por su estado de salud y por una motivación que Miguel nos confió durante la última visita el pasado 27 de agosto. Este 21 de septiembre, nuestro hermano, compañero de vida, padre, hijo, tío y amigo, cumple 15 meses que equivalen a 457 días de estar secuestrado en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote. Un lugar descrito como un centro de torturas en el que Miguel ha sido encerrado sin razones, más que la de ejercer su derecho a la expresión permitida por nuestra constitución política en su artículo 30. En este tiempo, Miguel no ha podido ver a su hija, Alejandra, de 8 años. En la visita del sábado 27 de agosto, se le informó a Miguel sobre las afectaciones físicas y emocionales que ha provocado en la niña esta separación cruel y forzosa, y de los mensajes que ha escrito para él. Hola, papi. He grabado videos, he realizado dibujos con la esperanza de que alguien te los pueda mostrar. Mi corazón sufre mucho porque tengo más de un año de no verte. Te amo. Esto lo ha expresado Alejandra en sus escritos y oraciones. Pese a ser un hombre fuerte y de estado emocional increíble, los que le conocemos sabemos leer en el brillo de sus ojos la angustia que le ha provocado saber de lo mal que le está pasando a su hija. Por tal razón, en esta última oportunidad, Miguel ha expresado que si no le permitían ver a la niña antes del 19 de septiembre, iniciaría una huelga de hambre hasta que le permitan reencontrarse con Alejandra. Hemos compartido con ustedes en dolorosos meses que Miguel es un paciente crónico y ha perdido más de 30 libras de peso, por lo que esta medida pone en riesgo su salud y vida. Y aunque Miguel es consciente de los riesgos, considera que es la única salida que le han dejado en sus intentos por volver a abrazar a su hija. Después de estos 457 días que equivalen a más de 10,900 horas sin abrazar a su pequeña. Es importante recordar que su abogado ha introducido 11 solicitudes para que Miguel pueda ver a su niña, lo que para ambos es un derecho y no se ha obtenido ni una sola respuesta. Demandamos la liberación de Miguel, a quien no se le ha logrado demostrar ni un solo delito, por lo que se encuentra encerrado como producto de una acción incongruente con los principios y artículos consignados en los preceptos constitucionales de Nicaragua. Exigimos, además, que se obtengan de seguir arrebatando el derecho de Alejandra de poder ver a su padre, que es un modelo de honestidad y patriotismo para ella y el resto de la familia. Agradecemos a la ciudadanía nicaragüense, organismos de derechos humanos, actores nacionales e internacionales, por acompañarnos en este momento tan difícil. Gracias por alzar sus voces, por la liberación de Miguel Mendoza y de las presas y presos políticos de Nicaragua. Vivan las libertades públicas. Muchas gracias.